Yo soy la dueña de tu alma y de tu cuerpo No aguanto este deseo, acércate a mí Yo soy la dueña de tu alma y de tu cuerpo No aguanto este deseo, acércate a mí En este anochecer, brindemos con una copa Persígueme hasta el balcón, privados tú y yo Al oír nuestra canción, te acercas y me aprietas Agárrame más fuerte y sigue el ritmo de mis pies Yo soy la dueña de tu alma y de tu cuerpo No aguanto este deseo, acércate a mí Yo soy la dueña de tu alma y de tu cuerpo No aguanto este deseo, acércate a mí Yo soy la dueña de tu alma y de tu cuerpo No aguanto este deseo, acércate a mí No aguanto este deseo, acércate a mí